José Blanche fue una persona que no flaqueó nunca en la lucha. Siempre se mantenía a la vanguardia, encabezando las marchas hacia la zona franca de San Pedro de Macorís, en los ingenios azucareros. José Blanche era el dirigente, el que iba adelante en todas las manifestaciones y en muchas ocasiones fue preso, fue apresado. José Blanche fue apresado en varias ocasiones, conducido a la dirección regional sureste de la policía, pero nunca, nunca José Blanche flaqueó en su lucha. Hasta la hora de su muerte, José Blanche se mantuvo firme a sus ideales sindicales.